¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. Estamos en la cripta para un nuevo evento. Ya saben que cada semana hay un evento de la cripta, un evento especial. Hoy es 19 de septiembre de 2019 y recuerden que estos eventos solamente duran un día, es decir 24 horas. Mañana 20 de septiembre ya no va a estar disponible lo que sería este evento. Solamente va a estar hoy 19 de septiembre y mañana lo quiten. Así que lo que tienen que hacer cuando estén viendo este video es meterse a su Mortal Kombat 11, meterse a la cripta y agarrar su orbe dorada de crónica. Que en esta semana son cosas para Scorpion. Así que les voy a mostrar la ubicación. Estamos en el patio, así que entra al principio de la cripta. Lo que tenemos que hacer es irnos a la derecha por donde está la estatua de Goro, la estatua de Kano, Raiden, Lucan y todos ellos que es aquí. Y ya sea que nos bajemos por allá o nos bajemos por acá. A la parte de atrás que tenemos más cofres y tenemos este gong. Necesito activar varias cosas. En la parte de acá vamos a tener la orbe. No tienes que avanzar mucho en la cripta. En realidad para tener esta parte de la cripta simplemente es abrir las puertas de allá y listo. Y tenemos aquí esta parte, pues no la tenemos que realmente activar. Esta parte ya está aquí desde que llegamos. Y pues el gong es diferente, ¿no? Pero aquí tenemos la orbe. Como les digo, nos da cosas de Scorpion. Así que pues vamos a ver qué nos da, ¿no? A ver qué sale. Nos dio la máscara de Scorpion. Es la que se usa como clásica. No, creo que no es la que se usa como clásica. No, no es. Pero, camino de fuego, infierno a apagar, que es una esquina antigua. Y 500 cristales de tiempo. Ojo con los 500 cristales de tiempo. Los cristales de tiempo son cristales que nos sirven para comprar cosas en la tienda. ¿Ok? Ahorita les explico eso. Entonces, vamos a hacer esto. Y tenemos. Muy fácil, muy sencillo. Como pudieron ver. Simplemente estamos en el patio. Nos fuimos a la derecha para llegar a las tatuas de Goro. Y en la parte de atrás, pues estamos aquí. Los cristales. Ahora sí, los cristales nos dieron 500. Para los que no sepan, los cristales se compran con dinero real. O te dan una cantidad, una baja cantidad, cada que subes de nivel. Entonces, que nos den 500 cristales está bastante bien. Porque esos cristales los usamos aquí en la tienda. Ya que esta tienda se actualiza cada día. Aquí podemos comprarlo. Por ejemplo, esta introducción cuesta 750 cristales. Esto cuesta... Esto, bueno, esto ya no dice por qué lo tengo. Esto cuesta 300. Esto cuesta 500. Y aquí lo podemos usar. Y como pueden ver. Acá tenemos lo que serían los cristales. Que vean, aquí está. Y 500 cristales nos cuestan 100 pesos mexicanos. Estos nos cuestan casi 200. Y pues va subiendo, ¿no? Los cristales solamente se obtienen comprándolos. Con dinero real, así cantidades grandes. Y pues las demás se consiguen subiendo de nivel. Yo no he comprado nunca. Los que tengo son por los 4.030 que tengo son por jugar. Por estar subiendo niveles. Han dado en torres de tiempo y así. Y pues ahorita en esta orbe que no está nada, nada mal. Que nos den 500 cristales para... En caso de que salga aquí alguna brutality. Alguna introducción. Algún traje que queramos. Pues más sencillo lo compramos. Ahora sí, gente. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales. En los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío. Me pueden seguir en twitch.tv. O en azulfegi. Donde hago streams de varios juegos. Vayan por su orbe que solamente dura un día. Así que nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.